Bueno amigos, hemos llegado al final de su programa Aquí entre amigas Y bueno, ¿qué les parece si vamos? Es que ya lo decimos hasta con tristeza, no queremos irnos Bueno, pero vamos a la sección de saludos, ¿qué te parece? Que se vaya el productor, que nos traigan otro Bueno Otros dos, sí, les dije la vez pasada Todavía sigue abierta la convocatoria Pues ya un lugar ya se llenó, ya regresó a la encita Pero aquí del otro lado Vamos a poner a un muchacho Yo quisiera que fuera una muchacha Pero si no se puede Puede venir un muchacho de esos Así bien mames Y todos así bonitos Aquí en medio lo ponemos paquete A ver, ya para de eso Bueno, yo quiero un muchacho Nada, nada, nada Mejor vamos con los saludos Bueno, aquí dice Manuel González manda saludos a su familia En especial a su hermana Teresa González Que pronto le dará una sorpresa muy grande Desde California hasta Villa Progreso Teresa, ponte buza porque te va a llegar una gran sorpresa De parte de su hermano, ¿cómo se llama su hermano? Manuel González Manuel González, a toda su familia y a su hermana Teresa Un saludo muy grande y pónganse vivos porque va a llegar esa sorpresa Bueno, pues también tenemos aquí a Gerardo Torres que nos sigue desde Guanajuato Ay, un saludo hasta Guanajuato Bueno, un saludo muy especial Muy, muy especial que nos lo pidieron Con mucho cariño, ¿verdad? Para Mariela Mariela que está en San Cristóbal de las Casas Marielita, un saludo para ti Ya te extrañamos, ya regresa Que grosera no nos llevaste La verdad no te extrañamos, solamente estamos sentidas porque no nos llevaste Sí Luego dice Salvador Reséndiz que manda un saludo a las Madres Filipenses A las Madres Filipenses Saluditos Adriana Arteaga, le agradecemos por todos sus saludos que nos ha mandado ¿Ya ves? Él me dijo que a las Madres Filipenses Bueno, un saludo a las Madres Filipenses también Y un saludo a las Madres en general de parte de, ¿cómo se llama? Este, Salvador Reséndiz Salvador Reséndiz Adriana Arteaga, gracias por sus saludos Graciela Ramos, también le agradecemos por sus saludos Y Rubén Tuki, Dorante Estrejo Agradece el espacio que ha tenido aquí en Canal 20 Muy bien, a ver Ahora di todos, todos estos ¿Dónde me quedé? Pero sin decir este, ni este, ni este, ni este Dices todos los demás Ay, pues, ¿cómo va a estar? A ver, ¿de dónde empezamos Mariela? Mira Mariela, ¿ya ves? Ya me estás cambiando el nombre Pues es que ya estoy imaginándome cómo anda ahí hecha No, 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 ha de andar bien divertida ahí Marielita Mariela Hasta luego nos llevaste, eso no se hace Y nosotros que siempre la andamos invitando Así es, nosotros que nos queremos esperar para volver a ir a Temazcal Con una comida tan rica que nos quieren preparar Para que venga Pero no, ya no nos vamos a tocar el corazón ya No, bueno, a ver, entonces empezamos de aquí Para Ney Rincón Para Erika Arellano Chiquis Mini Juanita Trejo Un saludo para su hermana que vive en Bernal Que nos ven desde Bernal Un saludo hasta allá Para Desarrollo Agropecuario San Juan del Río, si no me equivoco Para Lolita Jiménez José Luis Hernández Trejo Este, en las fotos ahí de Facebook Dándole like Pues también un saludo para todas esas personas Son muchísimas y pues Claro que no nos alcanza el tiempo para Pues mandarles saludos a todos Pero en general Se los mandamos muy especial para todos ustedes ¿Sabes qué debemos hacer? Deberíamos hacer una competencia, una campaña A ver cuántas fotos de perfil podemos conseguir Que toda la gente que nos encuentre Cuando estemos grabando en otro lado Se toman una foto con nosotros Y la pongan de perfil A ver cuántas conseguimos Ah, sí, me parece muy buena idea Así que donde nos vean que andemos grabando Tómense la foto para el Face Y la ponen de perfil Y les vamos a mandar su saludito Ay, muy especial Y vamos a ver cuántas juntamos Claro que sí, bueno Está la propuesta en pie ¿Qué te parece? Muy bien, me parece a mí muy bien Vamos a ver cuántas se juntan Así que ya saben, la foto para el Face Y siguen a través del Facebook Canal 20 Si tienen alguna otra propuesta O quieren que vayamos a algún lugar Nos quieren invitar Nosotras vamos a subir viendo Sí, claro que sí Y pues bueno Adi Lamentamos decir que ya Hemos llegado al final del programa Muy tristemente así es Bueno, pues tenemos otra emisión más Aquí en Canal 20 Y pues bueno, no se lo pierdan Que vamos a tener música, la moda También aquí Muchísimos invitados como siempre Invitados y todo, todo Aquí por Canal 20 Así es amigos Bueno, pues esto fue todo por hoy Pero los dejamos con alerta Amber Y con un video Nos vemos la próxima Aquí en su programa Aquí entre amigas Adiós Y con un video Pasando a mí